Música Vengo a emborracharme el corazón Para olvidar un loco amor Que más que amor fue un sufrir Y aquí vengo para eso A borrar antiguos besos En los labios de otras bocas Si su amor fue por un tiempo Porque estando el sufrimiento Y esta cruz Reocupación Vengo Por los dos picos falsas Para después así brindar Por los fracasos del amor Nostalgia De sentir su risa loca Y sentir junto a mi bello como un fuego Su respiración Angustia De sentirme abandonado Y pensar Que otro a su lado pronto Me hablará de amor Hermano Yo no puedo rebajarme Ay, ni pedirle, ni rogarle Ay, ni decirle que no puedo más vivir Desde mi triste soledad Desde mi triste soledad Al ver caer Al ver caer Al ver caer Las rosas muertas De mi corazón De mi corazón De mi corazón Ay, nostalgia De sentirme abandonado De mi corazón Ni pensar Ni pensar Que otro a su lado Al estará pintando Pajaritos en el aire De mi corazón Ay, yo tuve que decirle la verdad Aunque me partió el alma De mi corazón Ay, yo no quise que después me buscara Magara Ay, por pretender callarla De mi corazón De mi corazón Que en estos precisos momentos De mi corazón Ay, rosas muertas brotan de mi corazón Ay, qué dolor, qué dolor, qué pena De mi corazón De mi corazón De mi corazón De mi corazón Ay, ay, ay Ay, qué dolor, qué dolor, qué pena De mi corazón Ay, nostalgia De sentir su risa loca De mi corazón 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 Ay, cómo se puede estar enamorado de las mujeres y no están locos Ay, cómo se puede estar enamorado de las mujeres y no están locos Eso me lo pregunto yo De mi corazón 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 De mi corazón